Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Oaxaca, por lo menos 100 hectáreas fueron consumidas debido a un incendio forestal en La Ventosa, esto en el Istmo de Tehuantepec. El fuego alcanzó la zona de aerogeneradores en el Parque Eólico Peñoles. El incendio ya fue controlado afortunadamente, pero lo que va de este año ya son tres incidentes idénticos que han consumido más de mil hectáreas en toda esta zona del Istmo. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.